¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será la licenciada Mayra Jiménez, nuestra ministra de la Mujer. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado al Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En estos tiempos en que tenemos que interesarnos todos los dominicanos con una ocurrencia electoral democrática mayoritaria que ocurrió en los Estados Unidos de América, que tenemos que recordar que es nuestro principal socio comercial y también que incide en la vida de los dominicanos de todos los colores por la población de dominicanos que tenemos en ese territorio. Y nos explicamos. Ha ganado unas elecciones históricas por su cantidad de apoyo en los 52 estados de los Estados Unidos de América. Donald Trump, el expresidente Trump, ha ganado ese proceso electoral con un apoyo mayoritario grande, apoderándose del Senado de ese país. Dicen también que de nuestra Cámara o de su Cámara de Representantes, también de todos los poderes que ese pueblo norteamericano que tiene el derecho de escoger y de elegir libremente, decidió mayoritariamente como hacía tantos años que eso no ocurría. Es decir, la magnitud de este éxito electoral del expresidente Donald Trump que lo ha logrado. En la República Dominicana, un perturbado, como lo es el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, escribía diciendo que Donald Trump era un político liquidado que ya no iba a poder volver a la presidencia de los Estados Unidos de América. Aseguraba él, como un analista político, diciendo que Donald Trump ya estaba políticamente rechazado porque estaba ante las barras de la justicia respondiendo a acusaciones que no le darían la oportunidad a ese pueblo a votar por él mayoritariamente. Y ha ocurrido nuevamente que Leónel Fernández Reina, ese perturbador que está perturbado en poder entender cuando los pueblos mayoritariamente, como acaba de ocurrir en Estados Unidos, votan y escogen al gobernante que desean. Y en este caso han repetido con Donald Trump. Pero ha quedado allí. Ha habido una derrota grande que en muchos años de existencia el Partido Demócrata de los Estados Unidos no la había recibido. Hoy habemos muchos dominicanos como yo muy contentos con el triunfo en los Estados Unidos de América de Donald Trump. Nosotros preferimos siempre al Partido Republicano. Los demócratas siempre andan buscando intervenciones militares como la que hemos sufrido en la República Dominicana. Pero además los republicanos nos entendemos mejor con los latinoamericanos nos dicen ellos con sus hechos. ¿Y qué ha pasado? Que ese voto de los latinoamericanos fue el que ayudó al éxito tan grande electoralmente de Donald Trump. No lo creían. Creían que la mayoría de los latinoamericanos iban a votar en contra de ese candidato. La verdad es que votar y escoger presidente en democracia y en libertad esa es la garantía grande que tiene el mundo hoy cuando países democráticos como los Estados Unidos de América se enfrentan candidatos de dos partidos y luego terminan entendiéndose como lo hizo el presidente de los Estados Unidos Jack Biden que llamó a la unidad y al entendimiento y diciendo que él estará en la toma de posición de Donald Trump como manda la ley. ¿Cuántas esperanzas tenemos en el mundo cuando se vive en democracia? Y esa democracia es a través del voto libérrimo de cada ciudadano que escoge al presidente que desea. Eso ha ocurrido en los Estados Unidos y en este caso nosotros muy contentos que ha sido con Donald Trump. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será nuestra ministra de la mujer Mayra Jiménez. AEROMUNDO Mi querido pueblo dominicano dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será nuestra ministra de la mujer una destacada miembro del gabinete del presidente Luisa Binader muy bien valorada la licenciada Mayra Jiménez. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Mayra Jiménez ministra de la mujer un miembro del gabinete del presidente Luisa Binader muy bien valorada no solamente por nuestro gobierno sino por dominicanos como yo que les reconocemos el trabajo que hace en favor de la mujer dominicana. Mayra muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con el Día Internacional de la Mujer donde la República Dominicana ha tenido un papel ustedes precisamente en Naciones Unidas que se va a cumplir 25 años ¿qué tú dirías? Muchas gracias don Guillermo por esta nueva oportunidad de conversar con usted y con el pueblo dominicano de las acciones que impulsa el gobierno no dominicano que encabeza el presidente Luisa Binader en favor de la mujer dominicana en un mes tan importante en un mes tan emblemático como lo es noviembre precisamente porque noviembre está dedicado a la conmemoración de la no violencia contra las mujeres 25 años se cumplen ya don Guillermo 25 años desde que las Naciones Unidas adoptó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y lo hizo para conmemorar la lucha y el sacrificio de tres dominicanas ejemplares Patria Minerva y María Teresa Mirabal en todo el mundo don Guillermo en el mes de noviembre se menciona a la República Dominicana y a las hermanas Mirabal y fueron precisamente mujeres dominicanas inclusive la que propusieron que esta conmemoración se celebrara hace 25 años 25 años y ha sido el Ministerio de la Mujer que ha propuesto a Naciones Unidas en el pasado mes de junio una resolución para conmemorar en grande estos 25 años tuvimos tres años gestionando que Naciones Unidas aprobara esta resolución lo logramos de manera unánime es decir todos los países que forman parte de esa unión de naciones adoptaron esta resolución para una conmemoración don Guillermo que procura primero pasar balance a lo que ha pasado en estos 25 años en materia de políticas públicas para la no violencia contra las mujeres también para ratificar los compromisos de los gobiernos con esta erradicación de este flagelo y con un gran propósito también que es de seguir promoviendo de seguir impulsando la institucionalidad y también los presupuestos para las políticas de erradicación de la violencia me llena de orgullo la participación preponderante que tendrá la República Dominicana este 25 de noviembre en la Asamblea de Naciones Unidas donde las más altas autoridades se darán cita en el ámbito de los mecanismos del sistema de protección a víctimas para decirle al mundo que todas y todos don Guillermo tenemos que trabajar para combatir este flagelo que termina dañando la vida de las mujeres pero que hace daño a toda la familia y que bueno que de nuevo la República Dominicana es ejemplo de políticas positivas que bueno que una una fecha tan emblemática nos ponga también en el centro del mundo usted sabe por qué porque es mucho lo que se hace desde esta gestión del presidente Luis Abinader precisamente para garantizar a la mujer dominicana y su familia una vida libre de violencia Mayra la verdad es que ese trabajo esa lucha contra la violencia contra la mujer en la República Dominicana contigo a la cabeza como nuestro gobierno es permanente pero ¿qué tú dirías de lo que ha venido aconteciendo con el asesinato de tantas mujeres? Mire don Guillermo lo primero es establecer lo siguiente cuando nosotros llegamos en agosto del 2020 al gobierno cuando llega el presidente Luis Abinader y esta nueva gestión en el Ministerio de la Mujer el promedio de mujeres que perdía la vida en la República Dominicana producto de la violencia de género e intrafamiliar entre el año 2005 y el año 2019 era de 96 mujeres al año nosotros hemos logrado con políticas públicas efectivas con políticas públicas integrales fortaleciendo todo el sistema de protección a víctimas con importantes acciones de prevención a la violencia reducir esa cifra de 96 mujeres al año a 56 siguen siendo muchas porque hemos dicho desde lo que representa la pérdida de una vida que una es demasiado yo recuerdo cuando iniciamos en la gestión de gobierno que el presidente destinó una partida presupuestaria especial para incrementar los servicios de atención a la violencia y él decía una sola vida que salvemos vale la pena la inversión que se está haciendo desde el estado porque ese es el presidente que tenemos un presidente humano un presidente sensible un presidente cercano y yo le digo a usted que desde que nosotros llegamos para ir bajando estas estadísticas son muchas las acciones que hemos puesto en marcha don Guillermo cuando llegamos al gobierno el país tenía tres casas de acogida para atender aquellas mujeres cuantas tenemos cuyas vidas estaban en riesgo tenemos 17 casas y un centro con capacidad nacional un centro nacional de atención a víctimas con capacidad para atender hasta 200 mujeres esas casas y ese centro que suman en total 18 están en todas las regiones del país en capacidad de dar respuesta ha sido en un 860% que hemos incrementado la capacidad de atención a las víctimas una línea de emergencia que funciona las 24 horas del día los 365 días del año la encontramos en 7 provincias y el distrito nacional hoy estamos en todas las provincias del país los servicios de asistencia legal de asistencia psicológica han sido triplicado en esta gestión del presidente Luis Abinader pero mire otro dato cuando nosotros llegamos al gobierno el cumplimiento de las órdenes de arresto en la república dominicana de personas agresoras era de apenas un 5% esa fue la línea base de la cual partió la policía nacional y con el apoyo que ha dado el presidente Luis Abinader a la dirección de atención a la violencia de género de la policía nacional con los directores de la policía y con la general doña Yanet Celeste Jiménez hoy estamos en un cumplimiento de un 87% es decir que pasamos del 5% al 87% en cumplimiento de órdenes de arresto y yo sé que en estos cuatro años de la gestión del presidente Luis Abinader vamos a cerrar totalmente esa brecha pero otro componente importante la violencia también está asociada entre otros factores a las desigualdades a la pobreza y que hizo el presidente Luis Abinader en plena pandemia en el año 2001 el presidente puso en marcha un programa para dar apoyo económico en el 21 en plena pandemia cuando se estaba enfrentando al desafío de la crisis sanitaria que teníamos cuando estaba enfrentando el desafío también de la situación económica que implicaba con todas las empresas cerradas y que había que mantener el país a flote a pesar de eso el presidente puso en marcha un programa económico para dar apoyo a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica porque dijimos no basta solamente con incrementar los servicios y las acciones de prevención necesitamos también dar apoyo económico y es el programa más amplio que tiene el gobierno dominicano en toda su política social porque es un presidente preocupado por la mujer preocupado por la familia pero también el presidente se preocupó de algo que ha sido una constante en su gobierno fortalecer la institucionalidad y la coordinación a nivel interinstitucional para la gobernanza en el sistema público y creó mediante decreto un gabinete de mujeres para los temas de violencia y ahí estamos todas las instituciones que de alguna manera intervienen está el ministerio público está la policía nacional está por supuesto educación porque este flasquelo hay que combatirlo desde la formación está el ministerio de salud pública está la oficina nacional de estadística la dirección de presupuestos que hizo el presidente don guillermo dijo tienen que sentarse todo y coordinar las acciones para que puedan haber resultado y estamos viendo resultados siempre voy a decir no con la celeridad que necesitan las mujeres que merecen las familias y la sociedad pero sí en un paso firme donde no nos detenemos ahorita le voy a hablar de qué estamos haciendo ahora en noviembre para seguir avanzando hacia la erradicación de este flagelo Mayra no podemos dejar de preguntarle a nuestra ministra de la mujer su preocupación cuando vemos tantas niñas pariendo niños los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas un drama don guillermo yo he reiterado desde que llegué al ministerio como lo plantea también nuestra primera dama Raquel Arbaz y nuestro presidente que el lugar donde tienen que estar las niñas y las adolescentes de este país es en sus hogares libre de violencia en las escuelas en los espacios públicos practicando algún deporte aprendiendo a tocar algún instrumento jugando pintando y viviendo esa etapa de la vida de la niñez y la adolescencia como corresponde porque cuando tenemos uniones tempranas y embarazo en adolescentes estamos reproduciendo pobreza las niñas que pasan por una situación como esa ven limitadas sus posibilidades de desarrollar plenamente todas sus capacidades y de tener mayores oportunidades pero cuál es la buena noticia don guillermo porque ese es un gobierno y una gestión de buenas noticias de buenas políticas y de buenos resultados es que por primera vez en las últimas dos décadas en este país esas cifras empiezan a disminuir nosotros tenemos una política de prevención de embarazos y de uniones tempranas que le encabeza Raquel Alvaje que ya empieza desde el año pasado a bajar las estadísticas y dando un apoyo total al ministerio de la mujer teníamos dos décadas Guillermo donde las cifras cada año subían de embarazo en adolescente empiezan a disminuir el año pasado un 19% menos de embarazos en adolescentes en la República Dominicana ¿y por qué eso se ha hecho? porque priorizamos con una serie de acciones sobre todo desde el ámbito de la orientación y la educación a los 22 municipios donde los índices de embarazos son más altos tenemos un firme compromiso desde esta gestión del presidente Luis Abinader de erradicar también esa situación porque repito daña las oportunidades de las niñas y las adolescentes y yo sé que con esa disposición con esa capacidad de trabajo y con esa capacidad de unir voluntades que tiene nuestra primera dama Raquel Albaje vamos a seguir disminuyendo esas estadísticas sí don Guillermo yo he reiterado lo digo siempre que nuestra primera dama es como ese es el corazón de este gobierno yo no encuentro otra forma de describirla una mujer cercana una mujer que siempre está apoyando cualquier gestión que necesitemos para desarrollar con éxitos las políticas públicas pero sobre todo muy comprometida con la niñez con las adolescencias con las personas adultas mayores con dar apoyo también al sistema de salud para que sigamos protegiendo a las dominicanas y los dominicanos Mayra ya nosotros vemos y comprobamos aquí en Aeromundo una vez más el por qué ustedes en el ministerio de la mujer y tú en particular no renuncia al optimismo jamás jamás soluciones precisamente a los temas de la mujer joven de la mujer dominicana ¿qué tú dirías? yo pienso que el futuro de la República Dominicana tiene rostro de mujer eso es lo primero lo segundo es que no podemos nunca renunciar al optimismo pero sobre todo no hay razones para hacerlo hoy en día cuando usted tiene el país dirigido por un presidente cuya mirada de futuro es una mirada una mirada de desarrollo es una mirada de progreso es una mirada de estabilidad para eso trabaja el presidente Luis Abinader para dejar un legado en la República Dominicana de institucionalidad mire esa reforma constitucional usted conoce casos en América Latina donde usted tiene un presidente con el liderazgo y con el respaldo que tiene el presidente Luis Abinader que promueva reforma para limitarse en el poder para limitarse en el poder no la tradición ha sido todo lo contrario sin embargo el presidente dice como parte de la impronta que quiero dejar quiero dejar una República Dominicana donde nadie pueda usar su poder para seguir en el poder o para seguirse beneficiando del poder y se pone límite y pone límite y eso es lo que le va a dejar a las presentes y a las futuras generaciones usted tiene un presidente que está promoviendo reformas institucionales que son las que le van a dar a este país la estabilidad y el fortalecimiento institucional y democrático que necesitamos para estar mejor pero tenemos un presidente economista que la economía va bien va muy bien en la República Dominicana Don Guillermo yo me siento orgullosa cada vez que escucho en tantos países del mundo que la República Dominicana se pone de ejemplo como un país que está haciendo las cosas bien pero yo me siento muy orgullosa también cuando estoy formando parte de un equipo liderado por un presidente cuyos oídos y cuyo corazón está en el pueblo dominicano entonces le digo a las mujeres de la República Dominicana que sigamos construyendo junto al presidente Luis Abinader este país que merecen todas y todos los dominicanos y las dominicanas mi querida Mayra Jiménez contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre se va del interés nacional pero vamos a permitirte que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano ahora precisamente las mujeres felices en estas navidades apoyadas por nuestro gobierno para tener unas navidades felices todos contentos ¿qué tú dirías? una navidad de felicidad unas navidades de esperanza de esperanza en que estamos frente a un muchísimo mejor por venir que vamos a tener siempre un presidente cercano tomando las decisiones que el país necesita para ir detrás de esa felicidad que por cierto en la República Dominicana es constitucional es constitucional y es un derecho pero yo no puedo dejar de invitar a todo el pueblo dominicano que abra las puertas de sus hogares en este mes de noviembre a las jornadas de prevención que está desarrollando el Ministerio de la Mujer tocando las puertas de los hogares con más de 5.800 personas voluntarias llevando orientación de todos los servicios que se tienen en el Estado Dominicano a favor de las mujeres para erradicar la violencia es un millón de personas que pensamos impactar hombres y mujeres en este mes de noviembre un mes también muy emblemático y un mes en el cual e insisto se pone siempre sobre la mesa en todas partes del mundo del mundo el nombre de este país maravilloso que es la República Dominicana mi querida Mayra Jiménez nosotros muy contentos siempre con esta conversación constructiva positiva de esperanza porque ni tú ni yo renunciamos nunca al optimismo de un pueblo dominicano que lo puede tener porque tenemos un presidente que trabaja precisamente en favor de todos lo de todos los colores pero tu trabajo como ministra de la mujer también te lo reconocemos no solamente nosotros lo reconocen cada una de las instituciones que está trabajando contigo en el Ministerio de la Mujer para ayudar y contribuir con la mujer dominicana te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido la licenciada Mayra Jiménez nuestra ministra de la mujer y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el Ministro de Trabajo el licenciado Luis Miguel de Campos Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado nuestro Ministro de Trabajo nuestro Presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata el licenciado Luis Miguel de Campos además un querido amigo Luis Miguel hoy tenemos que iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano hablando del comportamiento democrático que ejerce en el poder político nuestro Presidente líder Luis Abinader cuál es tu visión querido don Guillermo en primer lugar permítanme darles las gracias nuevamente por permitirme estar aquí en este espacio que no es suyo ni mío sino de todo el pueblo y en esta oportunidad y gracias por su pregunta don Guillermo yo creo que es de fundamental importancia la misma porque don Guillermo estamos ante una realidad del fortalecimiento democrático dominicano hoy gracias a una decisión de un hombre que es el primer mandatario de la nación de contraviento y marea de sin dejarse atraer y seducir por los cantos de sirena que otros gobernantes cayeron de manera repetida puso un punto final a una historia de más de 150 años en la República Dominicana eso es verdad que es la apetencia por el poder por el poder mismo el presidente Luis Abinader aunque algunos no lo creían confirmó insistió y logró hacer aprobar una nueva constitución de la República Dominicana que simplemente se puede resumir en más institucionalidad y en más democracia don Guillermo lo que pasa es que a veces uno dice estas cosas y parece ser en esta época algo de lo que la gente se acostumbra a ver muchas cosas y la importancia capital de esto hay que insistirla don Guillermo ¿cuántas veces este país durante más de un siglo ha vivido los problemas de hacer constituciones como sastres a la medida de los intereses del gobernante de turno en esta oportunidad el sastre fue a la medida de los intereses de la nación dominicana y del futuro del país de los jóvenes y de los niños y de quienes aún han nacido eso es verdad porque es un hombre que ha demostrado no solamente con sus planteamientos con sus trabajos y sus seguimientos sino también con su compromiso ha demostrado que quiere que este país siga desarrollando y que quiere y que cree en la alternancia en sembrar nuevos liderazgos en poder darle oportunidades a cualquier dominicano y dominicano de cualquier parte del país para que también siembre y se comprometa con el futuro de esta nación lo que es don Guillermo haber puesto los candados que se le puso a la constitución dominicana respecto al tema de la reelección yo le quiero hacer una confidencia en el año 2019 principios finales del 18 conversaba con el entonces precandidato del PRM el compañero Luis Abinader y desde la presidencia del Partido Revolucionario Socialdemócrata en una de las conversaciones nos decíamos él nos decía a nosotros don Guillermo lo que pasa es que lo que quisiéramos que fuera el legado de nuestro posible gobierno es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática don Guillermo ese compromiso fue lo que selló nuestro acuerdo y ese compromiso entonces asumido ha sido santificado y cumplido con la votación de nuestra nueva constitución y eso no solamente hay que decirlo sino hay que valorarlo y hay que ensalzarlo y hay que repetirlo porque la importancia de eso todavía mucha gente no la entiende pero muy pronto será más que evidente pero si usted le agrega eso el cumplimiento también del fortalecimiento de una justicia independiente que comenzó a hacerlo por decisión propia a través de la designación en la Procuraduría General de la República de doña Miriam Germán que todo el mundo conoce y sabe de su solvencia moral sin cuestionamiento alguno y además respeta y admira así es donde lo único que hubo fue una designación y más nada ningún tipo de contacto es decir el presidente Abinader desprendiéndose de las capacidades constitucionales que tenía esa posición hasta hace unas semanas para poder sembrar desarrollo democrático institucionalidad en este país y ahora formalizado con nuestra constitución eso es lo que se llama un verdadero cambio claro los que ostentaron el poder durante 20 años no tenían como entenderlo porque sus conductas que todo el país la conoce y siguen siendo iguales porque son eternos presidentes de sus partidos y no permiten que nadie tenga la posibilidad de sacar cabeza y de desarrollar nuevos liderazgos eso ha sido parte del problema y es por eso que cuando el presidente Abinader insistía en campaña vamos a fortalecer la institucionalidad democrática etcétera 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 no le creían porque no entienden el lenguaje de la transparencia porque no entienden el idioma de la verdad solamente han podido ejercer en sus actos en la vida pública lo que es el engaño y lo que es las maniobras del poder para eternizar y el robo el robo al dinero de nuestros impuestos 20 años de corrupción pública y privada de establecer el narcotráfico como política de estado en esos 20 años donde el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández fue por 20 años presidente de ese PLD 12 años de gobernó el país estableció y se apoderó del poder judicial nombrando miembro del comité central y del comité político procuradores generales y jueces y presidente de suprema corte y cuando usted le agrega eso don Guillermo 2008 mayo el presupuesto nacional se tiró por la ventana por las elecciones 2012 mayo por igual 2016 mayo por igual 2020 con toda pandemia lo mismo es decir los dineros públicos se utilizaron de manera desproporcionada para eternizarse en el poder y que pasó en el 2024 los dineros públicos no se utilizaron para esos fines en los dineros que se le pasaban de los que le llaman los de guañang en los procesos electorales del presupuesto nacional en el 2024 el presidente Abinari defendió el dinero del pueblo para que no se relajara con eso y esa es la gran diferencia evidentemente han estado desesperados y han tratado de sacar capital político de todo aunque no lo tengan y es por eso mi querido don Guillermo que este pueblo hace algunos meses repitió de manera abrumadora su decisión de que el presidente Luis Abinari continúe y esa autoridad dada por el soberano que es el pueblo el presidente no solamente la ha estado respetando y ejecutando sino que ahora la profundizará Luis Miguel tenemos que hablar también reformas retiradas la reforma fiscal esa decisión que significado tiene para ti que fue retirada don Guillermo el presidente Abinader se ha caracterizado por ser una persona responsable y por qué yo digo que se ha caracterizado por ser una persona responsable porque ha sido responsable en la construcción de la agenda de reformas transformadoras de este país pero obviamente ha ratificado su responsabilidad cuando a través de la misión dada del retiro de esa reforma puntualmente fiscal como el mismo señaló no es un presidente que está en una burbuja está en contacto constante con su pueblo y ante las reclamos del país y ante las opiniones de la población el presidente que es un mandatario de la autoridad suprema que es el pueblo hizo lo que el pueblo le estaba pidiendo lo escuchó lo escuchó y actuó en consecuencia porque también hay gente que escucha y se hace el sueco el caso del presidente Abinader escuchó y actuó eso es a lo que llamamos transparencia eso es a lo que llamamos democracia y eso es a lo que apostamos las nuevas generaciones en donde como contraparte de eso lo que se ha visto en los últimos años y en los 20 años anteriores ha sido justamente lo contrario ha sido por ejemplo un expresidente que estableció que no podía dialogar con el pueblo porque el pueblo no tenía capacidad de dialogar con él otro presidente que vino después que decía poco porque no conversaba con el país eran mudos exactamente y este presidente que es el nuestro Luis Abinader que conversa pero no es una conversación o una discusión unilateral una conversación bilateral y multilateral es decir escucha conversa cambia mejora y eso es lo que se llama democracia don Guillermo un país en donde los ejemplos de la región han sido por ejemplo hoy han sido los continuismos las transformaciones constitucionales para permitir la continuidad ilimitada la excepción de nuestra región Luis Abinader República Dominicana justamente por la apuesta por el la confianza en el sistema democrático que eso es difícil claro que es difícil pero eso es lo que el pueblo quiere y eso es lo que se está dando desde el gobierno Luis Miguel tú eres el ministro de trabajo y ahora también hablamos de reforma laboral así es cuál es la situación bueno precisamente don Guillermo en la agenda transformadora de las reformas una de ellas es la reforma laboral don Guillermo nos ha correspondido el honor de depositar ante el Congreso una propuesta de modernización de esta ley pero yo quiero insistir esta propuesta no es la propuesta del gobierno esta es la propuesta del país porque lo que allí reposa fue construido y consensuado por trabajadores empleadores y gobiernos y hemos cumplido en el compromiso fundamental de que lo que se presentara fuera exclusivamente lo consensuado lo acordado de manera completa por las partes es decir el país se ha puesto de acuerdo en una cantidad de temas y esos temas son los que reposan en el Congreso Nacional y esa responsabilidad eso quiere decir que si no hubiese un acuerdo no existiera esa reforma por supuesto esa reforma es simplemente el producto del acuerdo no hay una imposición jamás dos años y medio conversando todos los miércoles para construir consensos y gracias a la altura del comportamiento de trabajadores y empleadores con la participación obviamente del gobierno se han producido consensos y esos consensos que el país ha producido son los que se encuentran contenidos en esa propuesta de modernización de nuestra ley laboral bueno ahora tenemos que hablar de una gestión de más de cuatro años que tú tienes en el Ministerio de Trabajo ¿cuáles son los logros? don Guillermo quiero primero reiterar que es un verdadero honor poder servirle al país y en esta misión que el presidente Luis Abinader nos ha encomendado desde el Ministerio de Trabajo gracias también a la actitud democrática que desde el presidente se ha impregnado en todas las ejecutorias del gobierno eso ha generado confianza y la confianza genera diálogo y el diálogo produce resultados ¿cuáles resultados? por un lado don Guillermo hemos de manera consensuada logrado aumentar los salarios mínimos en múltiples oportunidades el salario real dominicano mínimo ha mejorado en prácticamente un 15% es decir el aumento del salario nominal restándole la inflación acumulada ha mejorado la capacidad de compra de los salarios en un 15% en menos de cuatro años pero también mi querido don Guillermo como ya hemos hablado hemos construido junto con los actores sociales unas mejoras para la ley laboral que va a significar no solamente el deseo de la población sino garantía de los derechos de los trabajadores es decir que junto con los salarios junto con las mejoras de la garantía de los derechos de los trabajadores es un gobierno que está siempre apostando por su gente porque sabe y el presidente de la república ha sido Luis Abinader el único que desde la presidencia lo ha señalado que un objetivo es mejorar la vida de los trabajadores y en esa dirección hemos estado Guillermo en materia de seguridad social hemos también transformado y dado pasos agigantados de avance por un lado hemos logrado la inclusión de la cobertura de seguridad social de una cantidad de enfermedades dolencias y servicios que no se encontraban en todos los órdenes de protección a la mujer a la mujer que ha tenido problemas de cáncer no estaban cubiertas y logramos cubrir exámenes para evitar el cáncer para también personas con problemas renales logramos incluir la protección de la trasplante renal para el dominicano que va a la farmacia a comprar medicamentos logramos aumentar más de un 50% la cobertura de medicamentos y una cantidad de cosas y a los médicos como han sido los aumentos de salario enfermeras a profesores que tú dirías Guillermo que bueno que usted me pregunta eso porque es una señal del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de no dejar a nadie atrás en el caso por ejemplo de los médicos en menos de 4 años ha habido más de 3 aumentos explícalo por un lado en el 2021 un primer aumento de un 30% del salario de los médicos pero no obstante eso en ese mismo 2021 hubo un aumento de un 20% de los honorarios a los médicos pero luego en el 2023 hubo otro aumento de otro 20% en los honorarios de los médicos y tanto en el 2021 como en el 2023 adicional a lo que ya he dicho también hubo un aumento de un 30% de honorarios médicos en los procedimientos quirúrgicos es decir que ha habido una constante mejora de los médicos tanto en cuanto a los salarios desde el sector público así como de sus retribuciones desde la seguridad social igualmente desde el sector público mejoras al sector de enfermería don Guillermo la mayor cantidad de pensiones al sector salud tanto médicos como enfermeras ha sido en la gestión del presidente Luis Abinader tanto en cantidad de personas pensionadas como en los montos de las pensiones eso es un presidente cerca de su gente y también en el caso por ejemplo de los maestros ha habido diferentes aumentos tanto en el 2022 como en el 2023 los acuerdos que se firmaron en el 2023 han estado siendo cumplidos religiosamente por el gobierno dominicano obviamente el gobierno no puede permitir que los pacientes la ciudadanía y que los niños los estudiantes sean rehenes de despropósitos porque el gobierno no solamente va a seguir cumpliendo sino que ha cumplido y evidentemente por eso siempre el espacio de conversación racional y de resultados construidos es lo que el gobierno ha planteado y seguirá planteando bueno sorpresas precisamente ese colegio médico dominicano ha salido de repente anunciando una huelga de 72 horas por aumento de salario porque entienden que el gobierno no la ha cumplido ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Bueno don Guillermo lo primero hay que recordar y ser justos y es que hay que recordarle al país y hay que recordarle a ese colegio médico la cantidad de mejoras de aumentos de atenciones de pensiones que el gobierno junto con el colegio médico ha producido y eso es importante recordárselo al país para que el país también sepa que su dinero el dinero de los ciudadanos también se está invirtiendo en eso pero también hay que recordar que hace apenas unas semanas escuchando el clamor del pueblo el presidente Abinader cumplió con el llamado popular de retirar la propuesta de reforma y modernización fiscal que como todo el mundo conoce se planteaba aumentar los ingresos para atender nuevas cosas ahora tenemos que todos juntos entender que el país que ha reclamado mejoras vamos a seguir produciendo mejoras pero no es aceptable que ningún sector utilice al propio pueblo para poder querer presentar reclamos sectoriales exagerados muchas veces y que nadie antes es decir ningún otro gobierno lo había escuchado bueno tanto es así don Guillermo que los gobiernos previos no recibían al colegio médico la única forma de que lo atendieran eran ejecutando huelgas y en esta oportunidad en el gobierno del presidente Luis Abinader no solamente se recibe y se escucha sino que se tienen mesas de trabajo constituidas para juntos desarrollar las construcciones de las soluciones de los problemas y esa es la gran diferencia entre un presidente que se creía por encima del bien y del mal en cuanto a su capacidad intelectual entre un presidente que se creía por encima del bien y del mal porque se la sabía toda si no tenía que hablar con nadie y nuestro presidente Luis Abinader que sabe que la verdadera sabiduría reside en la voluntad popular y por lo tanto tiene que conversar constantemente y sabe que consecuentemente las soluciones no se encuentran en despachos en oficinas sino en la conversación con la gente con los gremios y con todos los sectores del país mi querido ministro de trabajo la provincia Monseñor Noel que tú tienes que decirle bueno con respecto a la provincia Monseñor Noel una provincia extraordinaria le hemos estado desde el gobierno del presidente Luis Abinader acompañando ante las vicisitudes que a veces por intereses expúreos han tenido que vivir tanto en los próximos días pero antes de eso bueno en los próximos días se va a poder terminar de solucionar lo que quedaba pendiente para la protección de los trabajadores al momento en que estamos hablando usted yo don Guillermo el 100% de los trabajadores de la empresa minera Falcon Bridge conocida como Falcondo también están al día con sus salarios con la protección de la seguridad social y eso no es casual 366 empleados así es en la actualidad y a eso hay que agregarle que hace algunos meses en verano otros 400 trabajadores también recibieron el apoyo del gobierno la mano amiga del gobierno del presidente Luis Abinader pero antes de eso también a principios de año 2024 gracias a la intervención del gobierno del presidente Luis Abinader se les garantizó los salarios de navidad y las bonificaciones es decir que el presidente Luis Abinader y el gobierno que él preside está no solamente conversando sino construyendo las soluciones y en el caso de la provincia Monseñor Nobel a esas familias de trabajadores se les ha estado también acompañando y garantizando que reciban su dinero y las prestaciones laborales y todo esto por supuesto con eso nosotros no jugamos tenemos siempre el trabajo y hemos logrado los resultados que a estos trabajadores a todos se les entregue todas sus prestaciones laborales hubiese sido don Guillermo muy fácil si algunos se llevaran de ciertos intereses cortarle por mecanismos algunos derechos pero en este gobierno eso no sucede en este gobierno se respetan los derechos y es parte también don Guillermo me permito agregar la razón de la reforma laboral porque uno de los elementos allí incluidos es para fortalecer las capacidades del Estado en la protección de los derechos de los trabajadores y eso es también otro de los elementos consensuados entonces Monseñor Nobel no solamente se les ha puesto al día a todos los trabajadores no solamente se les seguirá pagando y a partir de los próximos días en esta semana que viene se deberá resolver los temas pendientes sino que además estamos trabajando en conseguirle nuevas plazas de empleos a todos esos trabajadores que fruto de relaciones de problemas internacionales de precios de commodities han tenido que tener situaciones de esa empresa el gobierno no abandona a su gente y en el caso de Monseñor Nobel también hemos logrado de cerca de 300 trabajadores que hace dos años se vieron en situación logramos interceder y conseguirle empleo no solamente en otras empresas mineras sino también en otras partes de la provincia y en algunas partes del país es decir la acción de intermediación de empleo que generamos desde el gobierno del presidente Luis Binader específicamente desde el servicio nacional de empleo le conseguimos empleo a las personas don Guillermo 470 ferias de empleo en todo el país hemos desarrollado y hemos insertado a jóvenes y a mujeres conscientes de que los jóvenes y las mujeres son no solamente el futuro sino también el presente de este país eso quiere decir entonces que salimos a buscarle empleo a toda esta gente también de la provincia Monseñor Noel así es a conseguirle trabajo digno decente formal con salarios mejorados con condiciones de trabajo también mejores y garantizadas esa es la labor que hemos desarrollado y en el caso de Monseñor Noel no es la excepción también vamos a seguir trabajando para que cualquier persona que quiera lograr emplearse podamos ayudar a que tenga un empleo digno formal y decente en la República Dominicana mi querido Luis Miguel contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi querido don Guillermo en estos días en donde muchos actores políticos han querido pescar en río revuelto no nos dejemos confundir sabemos que tenemos un gobierno encabezado por un presidente más democrático que el que jamás hemos tenido sabemos que tenemos un gobierno comprometido con la mejora de este país y la vida de todos los dominicanos un presidente que ha tomado medidas muy difíciles pero muy importantes en el control por ejemplo de la situación migratoria un presidente que ha priorizado a los dominicanos y a las dominicanas ayer hoy mañana y siempre cosa que no hicieron los anteriores ahora no nos dejemos confundir con quienes ausentes de credibilidad pretenden revertir verdades la verdad saldrá a flote y con la confianza de las ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader y la atención crítica y observable de toda la población vamos a poder seguir fortaleciendo mejorando empleos mejorando la calidad de vida de los dominicanos y desarrollando más aceleradamente que en el pasado a la República Dominicana Luis Miguel de Camps que complacido nos sentimos siempre hablar con nuestro ministro de trabajo con este miembro del gabinete del presidente Luis Abinader que con eficiencia trabaja también en favor de nuestro querido pueblo dominicano trabajador que bueno también que tú como un como presidente del partido revolucionario socialdemócrata aliado a nuestro partido revolucionario moderno al presidente Luis Abinader continúe contribuyendo buscando bienestar para nuestra querida familia dominicana te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps nuestro ministro de trabajo y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente señor presidente hoy el pesimismo opositores derrotado por quinta vez el pasado 19 de mayo nos referimos al corrupto abusador y cobarde de leonel fernández reina con su dinastía la fuerza del pueblo o el partido de la liberación dominicana con la con danilo medina sánchez ahora nos dicen que vamos a tener unas navidades con muchos problemas no serán felices y hoy queremos decirle señor presidente que lo que usted le ha prometido al pueblo dominicano unas navidades felices es apoyando los programas de ayuda es decir los programas sociales a nuestro querido pueblo dominicano es decir que usted representa lo que ha representado y ha recibido ese apoyo mayoritario del pueblo trabajar para la gente el pesimismo no cabe nosotros igual que usted nos renunciamos al optimismo y el y estas navidades estamos seguros que ese optimismo se va a ver con hechos nuevamente como ha ocurrido durante nuestra administración de más de cuatro años el pesimismo que venden algunos equivocados producto de ese egoísmo porque todavía siguen perturbados por ese voto libérrimo de rechazo que la mayoría de nuestro querido pueblo dominicano otorgó el 19 de mayo para que usted estuviera en el solio presidencial por segunda vez para gobernarnos bien a todos los dominicanos de todos los colores pero parece que olvidan esos opositores descalificados que usted es un presidente que escucha a su pueblo que usted es un presidente que está en sintonía permanentemente con nuestro pueblo dominicano buscando soluciones para todos los dominicanos de todos los colores el gran ejemplo que usted ha dado democráticamente ha sido modificar una constitución cuando tantos dominicanos más de un 80% de dominicanos decían todos los presidentes quieren modificar la constitución para reelegirse y han comprobado que Luis Abinader no hace eso y que su palabra ha sido hoy correctamente comprobada con una modificación a la constitución donde la reelección de Luis Abinader no está presente por eso somos cada vez más la cantidad de dominicanas y dominicanos que creemos en usted que creemos en su palabra por otra parte señor presidente aquí hay cosas que están ocurriendo como ha sido la convocatoria que el colegio médico ha hecho de repente una huelga de 72 horas que se suman las enfermeras que los maestros pero que gobierno ha habido antes que apoyara los aumentos de suerdo a médicos y ahora hacer huelga de médicos contra quienes contra los pobres del país porque la clase media le paga a esos mismos médicos su consulta en la consulta privada es decir que las huelgas de médicos a quien dañan es a los pobres del país es decir en tiempo en que tenemos un gobierno que usted preside que lo ha escuchado siempre a los médicos a todos los sectores porque usted ha dicho y ha demostrado que usted es un presidente que cree en que el dominicano tiene que tener un buen salario y trabaja permanentemente en búsqueda de que todos los sectores de la vida nacional aumenten los salarios ahora de donde vamos a sacar siempre el dinero para pagar los aumentos de salario ahí es que viene la imprudencia la intolerancia de sectores que entienden que pueden hacer convocatorias de huelga contra mayoría de pobres como es el caso de médicos o de enfermeras o de profesores en tiempo en que hay un gobierno que cree firmemente en el consenso y el consenso como lo hemos dicho aquí tantas veces no es una opción es una obligación del liderazgo político responsable que trabaja permanentemente junto a un gobierno buscando alternativas de solución a los problemas económicos y sociales del país antes en esa en esos 20 años de corrupción pública y privada y narcotráfico de Estado eso no existía entonces ahora le decimos a esos sectores que llaman a huelga de repente como si este país estuviera solamente para atender los apetitos equivocados de sectores que han sido atendidos y que seguirán siendo atendidos pero adecuadamente no venir a atropellar a un pueblo pobre que necesita servicio de salud y que todos sabemos que la clase media puede pagar el servicio privado de salud a esos médicos que trabajan en los hospitales y que dan algunas horas de trabajo a los hospitales de los pobres ojalá que la sensatez prevalezca en estos tiempos en que usted presidente Luis Abinader busca soluciones siempre a todas a todos los sectores de la vida nacional porque usted escucha a su pueblo y lo demuestra muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader desde que llegó al poder político el 16 de agosto del 2020 trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro querido pueblo dominicano de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo